¿Cómo te llamas? Tino Luteral Tino Luteral ¿Tenés algo que ver con los Torinos Luteral? Sí, soy hijo de Juan Carlos Que fue quien lo diseñó y lo construyó ¿Vos tenés un taller que restaura Luteral? Correcto Esto me empezó restaurando uno de ellos Y por la pasión que me generó este auto Que la gente me dijo Che, quiero que me restaures el auto Creo que al Torino hoy lo abrazan Hasta los que no tenían Torino Y quizás en su momento eran fanáticos de otras marcas En la competencia así visceral de los domingos en el TC Pero sí excedía Porque la verdad que la ilusión del argentino en ese momento Era poder tener un auto deportivo Al mismo tiempo que es un auto familiar Argentina en ese momento No tenía la posibilidad de que las familias tengan dos autos Así que de alguna manera había que combinar un poquitito todo ¿Estos eran los folletos originales de concesionaria? Así es Este es el Luteral de los que estamos hablando ¿Y este? Esa es la rural, Safari Que Luteral introdujo en el año 70 Modificando en Torino cuatro puertas De la cual se fabricaron entre 40 y 50 unidades Y se le agregaba un techo fabricado a mano No de Rambler Cross Country como se creía Que le agregaba el volumen para hacerlo rural Ah, esto, el techo está agregado a mano Exactamente, hecho a mano, todo soldado ¿Se hicieron poquitos estos? Sí, 50 Automóvil de verdadera estirpe deportiva Con potente motor tornado de hasta 250 HP Caja ZF con palanca al piso Con Torino La velocidad es suya Disfrútenla Torino A partir del furor del Torino Había gente que quería más Más velocidad Más prestaciones en el auto Y diseños distintos Algo que venía ocurriendo fundamentalmente en Europa Hace muchísimos años Con los grandes carroceros italianos Ir a ver la vidriera del Luteral era un paseo también Totalmente Tengo muchos clientes que me comentaban eso Que jugaban a la pelota en la calle Y esperaban al momento a las 6 de la tarde Que pasaba el acaudalado de la zona con su comahue Y ellos que tenían 10, 12 años Se quedan mirándolo O amigos que me dijeron Que el paseo del fin de semana Era el domingo Ir a ver la concesionaria del Luteral A ver los autos atrás de la vida Era marketing, estaban inventando el marketing además Aplicaba coches en Argentina Sí, sí, sin duda Aparte que era algo inalcanzable Hoy en día es distinto Porque con internet Como que ya conocemos todo Tu papá tenía, él tenía equipo acá Mi abuelo era concesionario Ica Y mi padre empezó a trabajar en el área de ventas De la concesionaria de su padre Y después la concesionaria no anduvo bien Y mi padre tuvo la audacia De querer tomar de alguna manera La convocatoria de la concesionaria Y tomó entonces el desafío De recuperar la concesionaria Siempre con mucha inquietud Por generar cosas distintas Empezó carrozando jeeps Viendo una necesidad de nuevo Del hombre de campo Que tenía quizás una picape Y la tenía que carrozar Para que pueda ir el fin de semana Con la familia a la misa ¿Dónde era la concesionaria? En Constitución Salta 2260 Este abre ¿Te muestra los opcionales? Claro, las cuatro versiones Safari y las tres versiones de conversión ¿En qué cambian entre las dos? Esta tiene cola original Esta tiene cola TT Y esta tiene la cola Fastback ¡Oh! ¡Mirá esto! Mirá qué bonito esto Es automático Lo levantaron de adentro Y fíjate la lona ¿De qué? De cuero de vaca De cuero de vaca Comprar un Torino era caro Y comprar un Lutro La de haber sido más caro aún Yo te diría que El auto más equipado Que podía ofrecerte La empresa de mi padre Podría llegar a valer Entre un 60 y un 80% más Que un Torino Y la gente lo compraba Esta es la presentación Del Comahue GT De la primera serie Que salió de 68 al 70 Y en la presentación Estaba Karim Pistarini Que era la top model De esa época Era un desfile de modas Literal ¿Llegó a ser un desfile de modas? Llegó a ser un desfile de modas En el Salón de Libertador Donde la invitación Era para las esposas De los clientes A ver el diseño De alta costura Y además Al cliente Al esposo Le vendía Un Torino Un Torino Luteral Mucha gente del deporte Monzón Galíndez Digamos Les encantaba Este tipo de auto Daniel Tiner El marido De Mirta Alegrán También Incondicional De Luteral Incondicional El interior Todo lo que estamos viendo acá Es ¿Así vino? Así vino Tablero Volante Vamos al volante Medio volante Bueno Era una opcional Tener medio volante Para justamente Poder ver el tablero digital Que el tablero Lo que hizo Fue adelantarlo Para que Los instrumentos Estén A disposición De quien conduce Esto es importante Para los que lo ven Esto así salía Así salía Hace a los kilómetros No tiene modificaciones De dueño No, no, no Así salía Así salía Se sacó La guantera La guantera Para que tenga más lugar Todo el instrumental Es digital Donde te daba Toda la información Bueno chicos Ahora me toca a mí El modelo 78 El último El futurista Mirá lo que es este Los logos Las letras Mirá este volante Lo he manejado Chau La guantera Ayá Mira Más 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 Fen